Quiero tolarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Es la pena que me aliquita Yo dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta plena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta la vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Quiero llevar esta plena Sufrir y darme llorar No voy a llorar por su amor No voy a llorar por su amor No voy a llorar por su amor